Disney Plus acaba de sacar una miniserie sobre uno de los personajes más enigmáticos de España, Cristóbal Valenciaga. El modista español que sobrevivió a la ocupación nazi en París y que gigantes como Dior, Channel y Givenchy consideraban el mejor. Pero es que a la vez era muy desconocido. Él concedió las entrevistas, solemos decir que ni siquiera sabemos qué timbre de voz tenía. Pero entonces, ¿cómo se hace una serie de un personaje del que se sabe prácticamente nada? Leer todos los libros que se habían publicado sobre Valenciaga, hablar con expertos, hablar también con gente que había conocido a Valenciaga. Que no hay tantos, pero claro, cada vez que te encontrabas con alguien te hablaba de un pedacito de su vida y era para nosotros casi como paño en oro. Como oro en paño. Y luego también estuvimos en contacto con la Casa Valenciaga. Hemos pasado mucho tiempo juntos, siento que lo comprendo. Cuando hablo de Cristóbal Valenciaga es el Cristóbal Valenciaga que hemos imaginado a partir de lo poco que se sabe de él. El real, vete tú a saber. Cuando veo fotos suyas reales pues lo veo como si hubiera sido un abuelo o algo o algún familiar que no tuve ocasión de conocer personalmente. Pero del que me han hablado mucho.